El que íbamos a hacer no lo vamos a hacer Porque metí la pata y dejé el papel del piano en Arecibo Si hay alguien de Arecibo que puede ir a buscarme en un momento, lo hacemos Pero vamos a hacer otro Esta canción es de la misma producción, tributo al maestro Luis Ramírez, la grabé también Llega por título, Todo se derrumbó Todo se derrumbó dentro de mí Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi sitio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acudía protegiéndose cada día Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Hasta que desperté de mi locura Y tú me encontré y me envía Todo se derrumbó dentro de mí Hasta mi aliento, ya me sabe quién, ya me sabe quién Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis animas, vámonos a por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel y de paquete Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis animas, vámonos a por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Y tú me hiciste feliz Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí lo que quede fuera Angusia, traición y dolor Todo se derrumbó fuerte conmí, dentro de mí Después que tengo a prenderlo a tu juego, pero ¿qué es? Y todo se fue junto a ti Todo se derrumbó y nada de mí, dentro de mí Como de arriba en Puerto Rico, nos vayas a ir a marcar Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Por ti, por ti, por ti Oye, te fuiste como un rubio de seis pies Y me dejaste, a mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí Y se me ha olvidado que los negritos tenemos switch Que los negritos tenemos sabor Todo se derrumbó dentro de mí Oye A ir a marcar Oye Si te pongas delicado Comidas Viajes Lujo Perro Placer Merenas de Sina Pero como dice el costuidoso por Puerto Piqueño Que no es un pueblo de Puerto Rico Deja salir por acá Pero bien nunca merece Ya Sé que el costuidoso por Puerto Rico, nos vayas a ir a en với자 Pero que tú, 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 pero que tú eres una traicionera Solo se derrumbó Oye, me quiero decir de traicionera Que decirte a una cualquiera Pero se derrumbó Se derrumbó Pero se derrumbó Pero se derrumbó No distancia de vos Solo se derrumbó Oye, ella se dio Pero por ella, pero que nunca reenyece No se derrumbó Oye ¡Oye! Me quiero decir de traicionera Que si tú querías Oh ¡Oye, lo que yo! ¡Oye, lo que yo! Oh, no Música Música